Cerca de 20 estudiantes de pre y posgrado de las universidades socias del Centro de Investigación CERC Chile conocieron las instalaciones y laboratorios de la Universidad de Antofagasta y de la Corporación Tecnológica Atamostec con el objetivo de ampliar su formación profesional y buscar alianzas científicas en el área de la energía solar. Hoy día estamos recibiendo una visita de 20 estudiantes aproximadamente de varias universidades que componen CERC Chile en la cual hemos realizado visitas en la universidad a los laboratorios y hoy día estamos acá en la plataforma solar del desierto de Atacama presentando un poco las instalaciones para poder ver nexos y colaboraciones también con la universidad de la red y adicionalmente estos alumnos se van a quedar ahora a un congreso que tenemos el jueves y el viernes de energía solar que lo organizan los estudiantes del posgrado de energía solar. Por su parte José Tapia Gelsic, gerente de operaciones de Atamostec se refirió a los contenidos que se les informaron a los alumnos visitantes. Le estamos dando un recorrido un poco de la investigación, le estamos dando a conocer quiénes somos parte de las universidades de CERC Chile son integrantes de Atamostec y ellos que son estudiantes de doctorado vienen un poco a ver la investigación que está desarrollando entonces nosotros le estamos explicando la fabricación de nuestro módulo chileno un poco lo que hacemos en mantención y operación en Balance of System y mostrando un poco la innovación que hacemos en la industria fotovoltaica y que aportamos finalmente a la industria de nuestro país. Durante su permanencia en la UBA los alumnos también conocieron las instalaciones del Centro del Litio y Minerales Avanzados, Selinín, donde se avanza sólidamente en la creación de bacterias de ion litio así también están participando en el Congreso PHDIS de Energía Solar organizado por estudiantes del Programa de Doctorado en Energía Solar de la Universidad de Antofagasta. Ha sido muy gratificante porque yo me esperaba un poco más cercanía o asimilación a la electrónica de potencia pero aquí se ha visto más temas interdisciplinarios, más de horas cargas tanto como física, química, más química la verdad ha estado muy potente. CERC Chile es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID que busca potenciar de forma colaborativa la investigación y la transferencia de conocimiento asociada a la energía solar con especial énfasis en el desierto de Atacama.